Me gusta mi reggae Esta es mi manita, te fiesta Dura, mira tu lobilla, tu pierna Dura, díme loco que es mas dura Yo te doy un 20 de dieta Dura, dura, dura Tu eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes nadie vente pa' mis braso baile Ese perfume, se siente en el aire Al poco argentina, tu me traes lo Buenos Aires Ese cuerpo es poderoso Sabes que es escandalosa Habrá muchas mujeres pero tu eres otra cosa Si fue un delito, esta es que estas hermosa Te arresto en mi cama y te pongo la galleta Cosas tienes un toque, toque, toque Miren una batería, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Tatura, venga arriba porque tú te ves bien Tatura, mamita, quítate si sé de nivel Tatura, mira como brilla tu piel Tatura, díbelo, díbelo con la piel Tatura, yo te doy un 20 de dieta Tatura, dura, dura, dura Miren una como muévese ram, pam, pam Mi mente me alquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam O a la esturra si estás no se está pa' comerte Miren una como muévese ram, pam, pam Mi mente me alquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Si me dejen esa redonda, las otras pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo hasta la nena que paraliza en la calle Como tú te llamas de donde tú eres, dame el número pa' entrar contigo este tal Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alborecho Tienes el toque, toque, toque Dices que es el iceberg cuando subes una fecha Como yo la vi, y es que esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía y me necesito Dura, 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 que está dura Más arriba porque tú te ves bien, está dura Mamatita que fuiste de nivel, dura Mira como brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo con la que está dura Yo te doy un 20 de dieta, dura, dura, dura Tú tienes el say, otra como tu mami no hay Venga te dale fuma y dale que te tiene sensual Otra como tu mami no Venga te dale fuma y dale Retumbando la bocina te aseguro Tere de carita y el disco duro Ulf y Roma Que parte amiga de esa zona Dura, dura, dura Y la buchita, buchita, buchita